Hola, bienvenidos. En un video previo comenté algunos libros acerca de hidráulica y también comenté acerca de la diferencia entre hidráulica y mecánica de fluidos. En esta ocasión quiero volver sobre el mismo tema porque algunas personas en algunos mensajes me comentaron que quieren referencias mucho más actuales al problema general de la hidráulica. Como ya mencioné y lo voy a reiterar ahora porque precisamente voy a tratar del problema más general de la hidráulica que es el que se da en el flujo de agua subterránea. El flujo de agua subterránea. Cuando hablamos del flujo de agua subterránea estamos hablando del flujo de un fluido a lo largo de una intrincada red de intersticios que se forman entre las diferentes capas que forman el suelo. ¿Cómo se plantea este problema en general? Es un problema de contorno que parece muy sencillo pero que en realidad, bueno, es muchísimo muy complicado. Lo podemos pensar de la siguiente manera. Imaginemos una región y en esa región supongamos que conocemos todas las fuentes de flujo de agua. Voy a utilizar la palabra agua para referirme en general al estado líquido. Podemos pensar en cualquier otro líquido pero en general va a ser agua, agua subterránea. Entonces, tenemos una región del espacio. Esa región no es realmente de un espacio vacío, es del suelo. Es del suelo. Entonces, quizá debería recomendarles un libro de mecánica de suelos para que sepan que en realidad el suelo no es un macizo continuo. Esa es una hipótesis que funciona en ciertos problemas de mecánica del continuo. Pero ya en la mecánica de suelos, el suelo real, el suelo que está bajo nuestras piernas, ese suelo, ese suelo no es un macizo continuo. Está más bien lleno de grietas, por decirlo de esa manera. Esas grietas son los pequeños canales aleatorios formados aleatoriamente por donde va a fluir el agua subterránea. Entonces, el problema se plantea de esa manera. Tenemos una región del suelo. Conocemos los flujos, los caudales que van a ingresar en esa región. Y nos interesa saber cómo va a fluir el fluido dentro de esa complicada red de canales subterráneos. Ese es el problema del flujo de aguas subterráneas. Por supuesto, un problema de hidráulica. Nos lo podemos imaginar si lo creáramos los seres humanos como un laberinto de pequeñísimos capilares, canales a veces muy chiquititos, por donde va a fluir el agua. Y en ocasiones un poco más grandes, dependiendo, como ya lo dije, de la manera en como el suelo se acomode y quede su estructura establecida debido a las fuerzas que le dan esa configuración. Fuerzas que en este momento no nos importan. Nos importa únicamente la enorme red de pequeñísimos canales subterráneos. Voy a comenzar entonces a recomendar un libro, un libro que contiene tres artículos donde se plantea de manera muy precisa este problema. Es este libro. La teoría del agua, del movimiento del agua subterránea. Y artículos relacionados. Son los trabajos fundamentales de King Hubert. M. King Hubert. Supongo que es generalmente desconocido para quien no se dedique al campo de la hidráulica de suelos, del flujo del agua subterránea. M. King Hubert es uno de los muchos sabios, de los muchos científicos desconocidos para la gran mayoría de la gente. Sin embargo, este libro tiene tres artículos. La teoría del movimiento del agua subterránea y artículos relacionados. Son tres artículos muy importantes. El primero se llama la teoría del movimiento del agua subterránea, publicado en 1940. El segundo. La dinámica del movimiento del petróleo. El tercero, la ley de Darcy y las ecuaciones de campo del flujo del fluido subterráneo, de 1957. Esos son los tres artículos que presenta. Todos ellos, por supuesto, son una reflexión continua, constante, sobre un artículo que se publicó, aquí lo tengo en 1856, por Henry Darcy, que es de donde se toma el nombre de la ley de Darcy, de los flujos de infiltración. Entonces voy a leer unas pequeñas palabras importantes que vienen en el primer artículo. El primer artículo. Y son importantes porque realmente Hubert, King Hubert, quiere hacer de la hidráulica una rama de la física teórica. Vamos a encontrarlo. Aquí está la página 25. Esta es una reimpresión de un artículo que aparece en el Journal of Geology. The Journal of Geology. La teoría del movimiento de las aguas subterráneas de noviembre, diciembre de 1940. Es un poco más moderno que los que recomendé que tenían 100 años. Tiene 80, 83. Bien. Veamos las referencias de las que habla aquí. Aquí nos va a hablar de ciertas referencias. Donde va a volver la hidráulica una rama de la física teórica. Veamos quiénes son, cuáles son los libros que este autor leyó para componer este artículo científico. Los libros que leyó fueron Planck, teoría del calor y termodinámica. Max Planck, la termodinámica de Planck y su teoría del calor. Gibbs, sobre el equilibrio de las sustancias heterogéneas. De Joshua Willard Gibbs, sobre el equilibrio de las sustancias heterogéneas. El tercero es Kellogg, fundamentos de la teoría del potencial. Coffin, análisis vectorial. El libro de Coffin. Ewald, Poche y Prant, la física de sólidos y fluidos. Prant y Dietgens, hidro y aerodinámica. Viergex, meteorología dinámica e hidrografía. Abraham y Becker, teoría clásica de la electricidad y el magnetismo. Page y Adams, principios de la electricidad. La mayoría de estos libros se los he presentado de una u otra manera en algunos videos previos. Sobre todo este de Abraham y Becker, de este he hablado mucho. En realidad es el libro de Foppel, de Abraham Foppel. Y ya lo presenté en algún video previo. El de Page y Adams, principios de la electricidad. Es un buen libro de nivel medio. De nivel medio. Se debe llevar cuando uno ya sabe ecuaciones diferenciales parciales. De los otros, no haré comentario alguno. Ya los he presentado. Entonces nos va a presentar el experimento de Darcy. Y nos va a explicar en qué consiste el problema del agua subterránea. Aquí lo dice. Lo voy a leer. Literalmente lo voy a leer. El problema general del movimiento del agua subterránea se plantea de la siguiente manera. Supongamos que se nos da la geometría completa. Al menos estadísticamente. De una región subterránea que se extiende sobre la superficie de la Tierra. A alguna profundidad arbitraria. Y que conocemos la razón de flujo del agua a lo largo de la frontera de la región en todos sus puntos. ¿Cuál es la naturaleza del flujo en el interior? Y nos lo dice. Una variación de este problema. Que se encuentra comúnmente en la práctica. Consiste en que se nos da la geometría. Y el estado de flujo a través de una región en el espacio. Y se requiere anticipar los cambios en el flujo del sistema. Que resultarán de ciertas variaciones que se impongan sobre el contorno. Establecido de esta manera. Este problema es formidable. Porque lo que se busca. Aquí lo dice muy claro. Es el flujo de un fluido a lo largo de una intrincada red de pequeños canales subterráneos. Así lo establece Hubert King en este libro. Y hay pocas variaciones en la forma en cómo se discute este problema en la literatura. Les voy a recomendar dos libros introductorios sobre el movimiento subterráneo del agua. El primero es este. Conceptos y modelos. Conceptos y modelos en la hidrología del agua subterránea. Conceptos y modelos en la hidrología. Conceptos y modelos en la hidrología del agua subterránea. El autor ahí está. A ver si se alcanza a ver. Patrick. Ahí está el autor. Patrick. Patrick Domenic. Patrick Domenic. Patrick Domenico. Nos va a hablar de eso. Del concepto del agua, de la hidrología. Del agua subterránea. El libro es más bien reciente. Déjenme les digo la fecha. Este libro es del 72. Este libro es del 72. Bueno, más reciente. 50 años. 50 años. El otro era hace 80. Este es de hace 50 años. Más reciente es lo que me pedían. Modelos de optimización. Ciertamente el problema realmente es muy difícil de resolver con los métodos de la física matemática clásica. Es muy difícil de resolver si no se mete conceptos estadísticos, modelos de optimización y cosas por el estilo. Y hoy día diríamos algoritmos genéticos, etcétera. Pero en esta época, en los 70, eran los modelos de optimización, la programación matemática para dar cuenta de todos esos problemas. Y aquí se describen en este libro de Domenico, conceptos y modelos en el movimiento del agua subterránea. Vamos a otro del mismo estilo y luego vamos a uno más complicado, porque ahí, como lo dije, la idea de Hubert King era quitarle a la hidráulica el estilo ingenieril y volverlo un problema de la física matemática. Y esto significa plantear los problemas desde un punto de vista matemático y teórico y resolver el futuro y las variaciones de la distribución del flujo a lo largo de esa región. Desde un punto de vista ingenieril, importan otras cosas, otros parámetros. Entonces tenemos este, Hidrología del agua subterránea, de David K. Todd. Estos libros yo tenía, los leía porque me interesaba precisamente el problema de contorno que plantean y la naturaleza de las modificaciones que se debe hacer a la teoría del potencial cuando lo que tenemos es una geometría aleatoria de pequeños canales, como laberintos, cómo se va, cómo va a ser el flujo en un laberinto. Eso es lo que resulta interesante en este problema. Entonces déjenme les pongo el título de este. Está Grand Water Hidrology, Hidrología del agua subterránea, de David K. Todd. Este es un libro del 67, del 67. Aquí vienen, por ejemplo, vean, esto es a lo que me refiero cuando hablo de cómo está, cómo se modela, cómo se concibe esa región del espacio en la que se quiere poder predecir cómo se va a modificar el flujo, cómo va a ser el flujo. Estos son modelos de cómo se acomodan las pequeñas rocas. Nos imaginamos el suelo no como un continuo, como ya lo dije, sino como un medio granulado. Está formado por muchos granitos de diferentes tipos. Podemos suponer que todos esos granitos tienen más o menos la misma forma y que son más o menos del mismo tamaño. Este es un suelo ideal, un medio granular muy ideal. Nuevamente, aquí saco mi presunción. En algún momento, junto con un equipo, logramos establecer algunas leyes para estos suelos cuando se someten a rotación. Figuras del equilibrio para medios granulados en rotación. Debió haberse titulado ese artículo. Pero ya, desde hace muchos años, ya se hicieron suficientes tesis doctorales al respecto y ya, digamos, ya pasamos a la historia. Ya somos historia. Pero bueno, en esta esotérica rama de la mecánica de suelos, que es el movimiento de la agua dentro de pequeños laberintos. Bien, estos son modelos de lo que son los suelos. Así, el agua fluye por los intersticios, los pequeños intersticios que se forman como pequeños canalitos. Esa es la idea fundamental de este problema, por donde va a fluir el agua, la porosidad del medio, el acomodo de las partículas, la granularidad. El medio granular, ¿qué es el medio granular? A final de cuentas, es un estado de la materia. Hay fuerzas de adhesión entre las partículas, finalmente. Etcétera. Vamos al último libro, que es el que me parece más interesante. Que incluso tiene un título adecuado. Hidráulica. Hidráulica. Hidráulica del agua subterránea. De ver. Hidráulica del agua subterránea. No es un libro fácil. No es un libro, bueno, miren, no es que uno quiera menospreciar a nadie. Este es un libro para físicos teóricos. Exactamente como lo pensaba Hubert King. Por eso les leí la bibliografía. Hubert King, lo reitero, tenía el proyecto de transformar la hidráulica en una ciencia teórica. Hidráulica, como la termodinámica en las manos de Planck y Gibbs. Como la teoría de electricidad en las manos de Foppel. Así sucesivamente como la hidro y aerodinámica en las manos de Planck y Tietjens. Este libro es parte de ese proyecto, este libro, Hidráulica del agua subterránea, de Behr. Este libro, Jacob Behr, y se los pongo el nombre. Jacob Behr, aquí está. Hidráulica del agua subterránea, Jacob Behr. El libro comienza, por supuesto, explicándonos el movimiento del agua en los acuíferos, el balance del agua, el movimiento del agua subterránea, las leyes de Darcy, la conductividad hidráulica, ese tipo de elementos fundamentales, de conceptos básicos para avanzar, de prolegómenos, para llegar a lo que es el establecimiento matemático, el enunciado matemático del problema de prever el movimiento del agua subterránea. Y entonces, cuando llegamos a esa parte, es cuando ya se nos vuelve un libro realmente complicado, porque ya utiliza los elementos, las matemáticas de la física teórica, como ya he mencionado en muchas ocasiones, cálculo vectorial, funciones especiales, teoría del potencial, sobre todo teoría del potencial, porque se la va a pasar demostrando teoremas, en ocasiones teoremas, teoremas sobre la solución de algún problema, y en otros capítulos va a tratar de llevar ese problema a un desarrollo práctico, para pozos, para flujos, flujos, bueno, va a tratar de que esos flujos tan irregulares, se vuelvan más o menos laminares, sobre geometrías no tan complicadas. Pero va a mantenerse a un nivel bastante elevado, desde el punto de vista matemático, como los libros de Lyons, imagens, todos esos. Pero de todos modos, este es muy recomendable, Beard, hidráulica del agua subterránea de Beard. El nombre de hidráulica, bueno, este libro, nuevamente les pongo la fecha, por lo que querían unos más nuevos, este es del 79, del 79, bueno, ya, 44 años. Muchísimas gracias. Yes.